Las suculentas o crasas son un grupo de plantas muy bonitas que almacenan el agua en sus hojas, tallos y raíces. Hoy vamos a conocer algunas especies de colección que se van a ver hermosas en nuestros hogares. Hola, mi nombre es Eliana, soy cosmetóloga y me encantan las plantas. El día de hoy quiero conocer otras especies diferentes de suculentas para poder tener más en mi casa. Eli, qué rico tenerte acá, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Juli nos decía que tú querías conocer un poco más sobre las suculentas más raritas que tenemos, entonces pues te queremos mostrar como un poquito, cuéntanos cuáles te gustaría conocer un poco más de ellas y te vamos explicando pues como el cuidado. Estas, por ejemplo, me llaman mucho la atención porque tienen como unas verruguitas. Bueno, estas especies que tienen estas verruguitas que tú dices se llaman especies carúnculadas. ¿Qué es una especie carúnculada? Se le llama carúnculas a las protuberancias que tienen las hojas. Esas protuberancias es una malformación genética que tiene la planta y pues la hace una planta muy especial y digna pues de toda una colección porque no todas las plantas tienen la propiedad de producir carúnculas. ¿Y son muy difíciles de cuidar? Pues realmente no, tú puedes cuidar todas las suculentas de manera muy similar, lo único que debes tener en cuenta siempre es el riego debe ser el adecuado y la cantidad de sol que recibe debe ser el que debe ser específico para cada tipo de planta. Entonces las especies carúnculadas generalmente son plantas que tienen un porte muy grande, crecen demasiado y por eso resisten muchísimas horas de sol y pueden estar también en suelo firme para desarrollar un tamaño muy grande. Mili, ¿y esta que tiene como unas trompeticas? Eli, mira, esta especie es una especie súper especial porque sus hojas, como tú lo estás diciendo, crecen como si fueran trompetas. El nombre es Echeveria Trumpet Pink y le hace pues todo el honor a sus hojas. Es una malformación genética también porque realmente el, digamos que el 90% de las suculentas de colección son especiales porque tienen o malformaciones genéticas o condiciones especiales en sus hojas o en sus tallos que las hacen crecer de manera diferente. Entonces, mientras más rara sea la suculenta, a veces tiende a ser un poco más costosa por su dificultad de cultivo. Esta especie es toda una joyita, seguro te va a quedar hermosa en tu casa. Mili, ¿esto parece una lechuga? Sí, Eli, hay algunas especies que son llamadas en el bajo mundo de las suculentas como suculentas rulosas. Se les conoce así porque sus hojas son crespitas, entonces parecen lechugas y la gente muchas veces las confunde como si fueran comestibles, como tú me dijiste ahorita. Y yo me podría comer una suculenta, realmente los humanos pues no tenemos la necesidad de comernos una planta suculenta, pero en su hábitat natural las suculentas sirven de hidratación para algunos animales que viven en el entorno. Mili, esta con blanquito me encanta, yo tenía una pregunta, si yo compro una de estas, ¿dónde la puedo tener en mi casa? Bueno, Mili, realmente todas las suculentas necesitan cierta cantidad de horas de sol para poderse mantener y tener el aspecto que tiene. Las que son así blanquitas son suculentas variegadas, son suculentas que no necesitan tanta exposición solar, pero sí muchísima luz, puede ser filtrada o indirecta. Entonces, si tú llevas una suculenta variegada, lo que puedes hacer es tenerla donde reciba el sol de la mañana y el resto del día reciba muchísima luz, pero no sol directo. Esta hecheveria es una lenordin, es una suculenta muy especial porque las suculentas que son variegadas son especies que generan como esta mutación en sus hojas debido a la falta de clorofila. Entonces, al no tener suficiente clorofila, las hojas tienden a sacar manchas blancas o amarillas, lo que las hace muy bonitas y muy atractivas para coleccionar. Esta, por ejemplo, Eli, es una suculenta que también es variegada, pero es diferente. No es de la misma familia de la que te acabo de mostrar, que es una hecheveria, sino que es una familia que se llama cotiledón. Esta suculenta también está variegada y mira lo hermosa que es. Con el sol da unos tonos en las punticas de sus hojas que la hacen parecer unas garritas de oso. Por eso, comúnmente, la encontramos en el mercado como patas de oso o garritas de oso. Eli, esa tan bacana. ¿Y yo cómo hago para cuidarla en mi casa? Bueno, esta, al ser variegada, entonces también la vas a cuidar similar a la que te acabo de mostrar, que sería la Lenordine. Esta suculenta con solamente el sol de la mañana te puede permanecer muy hermosa porque solamente el sol de la mañana le va a intensificar las garritas de las puntas de sus hojas y ya el sol de la tarde lo que haría sería quemarla, entonces ya no daría un aspecto tan bonito. Entonces la puedes tener con sol de la mañana y el riego cada más o menos 6, 8 días, pero siempre verificando que esté completamente seco. Yo siempre creía que se regaban todos los días, entonces ya tú me dices que no se riegan todos los días, entonces todas tienen el mismo riego o cada cuánto se deben regar. Porque, por ejemplo, esta me pareció súper bonita. Eli, mira, pues realmente todas tienen cuidados muy similares, pero no iguales. Depende mucho de la especie, del tipo de planta, de la cantidad de sol que recibe y también ahí entramos a mirar el tipo de matera. Entonces, esta, por decir que tú me dices que te gusta, no la podrías regar, obviamente todos los días, ni tampoco cada 6 días, como la que te acabo de mostrar. Esta, el riego debe ser únicamente cuando la tierra esté completamente seca. ¿Cómo vas a saber que la tierra está completamente seca? Le puedes introducir un palillo hasta el fondo y cuando lo saques, mira si tiene todavía humedad en la punta, que sería lo que toca hasta el fondo de la matera. Y si está completamente seca, es hora de regar. Esta de Echeveria es una de Echeveria Agavoides Ebony Red. Por eso su color es tan intenso y mira que solamente recibe el sol de la mañana. Entonces, mira, sus hojas son de un rojo muy, muy, muy fuerte y en el centro se van poniendo un poco verdes. Meli, me encantaron todas, pero esta tuvo una especialidad. Esas garritas me mataron. Muchísimas gracias. La verdad, ya sé cómo cuidarlas, ya sé más o menos dónde la voy a poner en mi casa y te lo agradezco. No, Eli, es con todo el gusto. Igual tú sabes que aquí esta es tu casa, es la casa de todos. Los esperamos. Muchísimas gracias por venir y es siempre un gusto atenderte. Muchísimas gracias. ¡Gracias!